Todo en las mujeres se ve mucho que con el correr de los años empiezan a aparecer lo que se denomina el código de barras. El código de barras son las arrugas peribucales que se forman arriba del labio superior, o sea, en la zona del bozo. ¿Por qué? Por la constante gesticulación, por el hablar, por el tomar mate y ni hablar de las pacientes fumadoras, porque ahí tiene un doble efecto el cigarrillo. Por un lado, el movimiento del músculo orbicular del labio constante que va produciendo la arruga peribucal, y por el otro lado, el daño que le provoca las toxinas del cigarrillo a la piel, tanto en esa zona como en todo el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, son arrugas que molestan bastante a las personas que las tienen, porque es como que es un signo que denota la edad. A veces se ve también en personas jóvenes, y no solamente porque fumen o toman mate, sino porque hay una predisposición genética de tener una piel finita que con el movimiento del músculo se va arrugando la parte peribucal. ¿Y eso se puede corregir? Ahí estamos viendo... Exactamente. Ahí estamos viendo pacientes mías que hemos ido corrigiendo con el tiempo este código de barras que se forma. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la piel. ¿Cómo se prepara la piel antes de cualquier tratamiento estético? Con una limpieza profunda. Siempre hay que sacar las capas de células muertas que están ahí en la piel, que no se han descamado por mucho tiempo, entonces hacemos una limpieza en consultorio. Y en este caso en particular, consta de tres pasos de este tratamiento. Primero tenemos que hacer lo que se llama el plasma láser. Entonces, hacemos unas pequeñas punturas de heridas controladas para que crezca pielcita nueva por debajo. Entonces, así estamos estimulando la producción de piel nueva. Pasado un periodo de 15, 20 días, asociamos el plasma rico en plaquetas. ¿Cómo lo hacemos? Extraemos sangre de la paciente, se centrifuga, y todo el plasma que queda lleno de plaquetas, que tienen muchos factores de crecimiento, se aplica en la zona. ¿Eso qué va a hacer? Sobre esa herida controlada que yo provoqué para que se forme piel nueva, le hago crecer más todavía la pielcita nueva para que quede una piel fresca y sana. Por último, ¿qué hacemos? En esas arruguitas que ya quedaron ahí, con toda la piel estimulada, hacemos un pequeño relleno con ácido hialurónico, arruga por arruga. ¿Por qué pasa? A veces tengo pacientes que tienen miedo porque una amiga o una conocida se hizo el relleno de las arrugas peribucales y resulta que le han puesto ácido hialurónico en todo el bozo. Entonces, ¿quedan como un pato? Claro. Eso no se debe hacer. Lo que se hace es corregir arruga por arruga una vez que yo preparé la piel para entonces nivelar toda la zona del bozo. Y por último, hay pacientes que tienen muy comprometida la zona peribucal y terminamos todo este procedimiento colocando unos pequeños hilos de PDO que lo que hacen es producir toda una malla de colágeno interna para terminar de nivelar. Y con eso realmente hemos tenido resultados fantásticos de pacientes desde los 40 hasta los 80. Así que he tenido toda esa gama de pacientes y la verdad que realmente les cambia todo en la parte facial porque las arrugas peribucales como que llaman la atención cuando uno habla y gesticula se forman más y la gente como que todo el tiempo te está mirando la parte peribucal y se sienten muy cómodas una vez que se pudo resolver ese inesteticismo. Doctora, ¿y hay alguna manera de prevenirlo? Bueno, con respecto al paso del tiempo lo que podemos hacer es siempre protegernos con el protector solar. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas van envejeciendo nuestra piel y afinándola. Entonces, una manera de prevenirla es usar siempre un protector solar desde jóvenes, desde chiquititos con factor de 50 para arriba. Por otro lado, al tomar mate yo siempre digo a mis pacientes aunque se ríen que traten de no hacer tan cerrada la mueca de tomar mate con el orbicular de los labios sino que colocar la bombilla de una manera determinada que no tenga que hacer ese movimiento. Y por último, bueno, la paciente fumadora la idea sería que deje de fumar. Doctora, ¿y cuánto duran los efectos de este tratamiento? Los efectos del tratamiento duran aproximadamente un año a un año y medio. Y yo siempre les recomiendo que cuando empiezan a notar que se vuelven a aparecer las arruguitas hagamos el retoque rápido para no volver a cero y tener que volver a recomenzar todo el tratamiento. Entonces, llegado a los 8 o 9 meses y la paciente ve que empiezan a aparecer las arruguitas ahí hacemos un pequeño retoque y puede mantener en el tiempo todo el resultado que habíamos logrado con todos estos pasos. ¿Y qué son los hilos de PDO? Que escuche que dijo. Los hilos de PDO se llama polidioxanona. Es un hilo que se utiliza para formar una malla de colágeno. ¿Qué pasa? Este hilo se utilizaba en las cirugías cardíacas. Entonces, se descubrió que formaba nuevo colágeno en las suturas. Al colocarlo intradérmico en la dermis va formando y estimulando colágeno y va estirando la piel al rejuvenecerla por dentro. Es reabsorbible. O sea, yo lo tengo en mi cuerpo dos, tres meses. Pero esa malla que me formó de colágeno nuevo me dura un año. De ahora que dijo colágeno le pregunto ya como médica no sé si tendrá que ver directamente con el tema. Hay gente que toma colágeno. ¿Eso sirve? Muchísimo. Muchísimo. Bueno, antes venían en sobres o en pastillas con bastante baja concentración 250 miligramos, 500 miligramos. Luego de varios ensayos clínicos se descubrió que tiene que tener 6 gramos de colágeno por día lo que uno consuma. Y preferentemente asociado a vitamina C. Porque la vitamina C ayuda muchísimo más allá de que es anti-age, antioxidante, etc. Ayuda mucho a la absorción intestinal de ese colágeno que yo estoy tomando. Nosotros justamente en consultorio ahora llegó un... Es un pote bastante grande que dura un mes con esos 6 gramos de colágeno más vitamina C de sabor muy agradable. Y realmente los resultados que estamos viendo en la piel es fantástico. Porque es como que da mucha luminosidad al aportar el colágeno que cada vez nuestra producción de colágeno interna va disminuyendo. Y si se lo aportamos vía oral empieza como a reciclarse de todo ese tema. Qué interesante. Doctora, bueno, me quedaron algunas preguntas para seguirse hablando de nuestro próximo encuentro.